Un total de 172.458 ciudadanos se encargarán este domingo de atender las casi 57.500 mesas electorales repartidas por todo el país. Una labor por la que cobrarán cada uno de ellos una cifra de 62,61 euros. Los ciudadanos trabajan para tener todo listo para el 20D y es que se espera un alto porcentaje de participación. Creemos que es altísimo. Madrid siempre en todas las elecciones generales se destaca porque suele ser un 5% superior a la media nacional. Entonces creemos que va a ser casi el 80%. ¿La principal novedad de este año? La principal novedad es que en la ciudad de Madrid, en la capital de España, vamos a poner 3.305 mesas administradas electrónicamente. Es decir, tenemos un ordenador, tenemos una impresora para proporcionar los datos inmediatamente. Se van votando, van entrando en los ordenadores, los ordenadores los mandan al Centro de Recogida de Información Nacional. Esa es la novedad máxima. Algo que agilizará el recuento. Para un desarrollo normal de las elecciones, un amplio dispositivo de seguridad. En cuanto al dispositivo de seguridad, mañana garantizarán el normal desarrollo electoral 91.702 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entre ellos, 28.803 policías nacionales, 44.221 guardias civiles, así como miembros de las policías autonómicas y más de 13.000 policías municipales junto a efectivos de protección civil. Y es que este 20D se esperan unas elecciones diferentes y todos trabajarán para que se desarrollen con normalidad.